Muy buenas tardes queridos amigos, nuevamente quiero agradecerles el que una vez más nos hayan permitido entrar en sus hogares. Esta tarde nos acompaña para hablar de cosas de actualidad, pero actualidad de segundos, la presidenta de las mujeres rurales en el reiguero, María Costa Cifuentes. Buenas tardes María, bienvenida. Te preguntaba fuera de cámara que estabas cansada, se te ve cansada. Más que cansada, defraudada. Hoy he llegado a ver lo que son capaces la gente. Por un lado yo he intentado subirle la moral a la gente porque la gente cuando la desprecia, pues molesta. Molesta muchísimo que tú vayas a un sitio a protestar y te desprecien. Te pongan una furgoneta adelante para tapar. Ya había allí una gente protestando. ¿Me estás hablando? Vamos a ver. Hoy vienes, estás llegando esta tarde, hace dos escasas horas, de lo que es la segunda manifestación que se hizo en la desaludada de Torrevieja en favor del Manifiesto Levante, ¿no? Sí. Que se hizo una día 13, que hablaremos luego después de ella, pero la que se hizo hoy. Te está refiriendo a esa de hoy. ¿Qué fue lo que sucedió hoy? Pues llegamos sobre las nueve y media en un autobús, lleguemos 13 personas y montemos pues una especie de entierro, de entierro de Doña Huerta de Europa. Porque de seguida así, al final, la enterramos. Cuando no estamos en el momento ahora de hacer paripés, no estamos en el momento de hacer, pues de quedar bien. Estamos en el momento de presentarle un pulso a unos señores que nos deberían de mirar por nosotros porque en el 2015 Doña Isabel Tejerina venía prometiéndolas muy buenas. En cualquier meeting que hubiera por el Valle de Guarentín o por cualquiera por Murcia y hoy resulta que a esa misma señora se le olvida que los regantes de Murcia le votaron y hoy se le ha olvidado. Entonces pues nos dirigimos esta mañana, vamos, ponemos nuestra caja con nuestra Vuelta a Europa, fallecida, con nuestros brócolis, nuestras coronas, con las organizaciones agrarias. ¿Qué tal? ¿Hace un superiño en toda regla? Sí, un superiño en toda regla, con su gente. Hemos utilizado hoy las camisetas con su esquela, 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 con su esquela. El vicepresidente de la Comunidad de Regantes. Y el vicepresidente. De Felipe André. Sí. Y de su vicepresidente llegan, se dan la huerta, nos dicen buenos días. Dice, si no me quieres ver, quédate seis metros más para allá y ya no tienes que venir a saludar. Es una falta de respeto y el respeto por encima de todo está, el respeto a las personas o no. Pero luego lo sorprendente es que viene Lucas, llega tarde, porque ellos tienen muchísimas cosas que hacer, llegan todas tarde, y en vez de dirigirse a la puerta, se queda cinco o seis metros más abajo, como huyendo de nosotros, monta su chiringuito. ¿Pero qué decían ustedes, María, para que ellos... Bueno, nosotros éramos pequeños agricultores de aquí, de la zona. De aquí, de la zona. Claro. Ok, sí, continúo. Entonces se han puesto ahí en media luna, como si la cosa no fuera con nosotros, no se ha acercado, nada, y entonces vienen y traen una furgoneta con un grupo de estrógenos y lo plazan justamente enfrente para que a nosotros no se nos vean. Y yo digo siempre que hay que sacar la parte buena de las cosas malas. Y yo le digo a la gente, no os sufráis porque cuando un sindicato central y unas organizaciones agrarias se toman la molestia de taparte, es porque 11 personas estamos llegando a estar en el camino de ponerlos nerviosos. Porque si están ahí no nos hubieran dicho, mira, bajaros para abajo, que vamos a hacer esto, ¿no? Pero te pongo una cosa, María, en esa reclamación que están haciendo ustedes hoy y que hacían el día 13, no es una cosa en la cual comparte todo el mundo, porque tiene que haber ciudadanos que no les interesa saber lo que opinan. Me explico, si tú estás compartiendo inquietud que comparte el sindicato central de regantes... ¿El sindicato central cómo va a compartir mi inquietud? Te voy a decir una cosa, el sindicato central... Pero no es un agricultor como tú, no son agricultores como tú. Pues no. No son dolientes como tú. No. Entonces, perdón, entonces no te representan. Por supuesto que no. Hoy, por ejemplo, ha venido un periódico de Suiza y hemos estado dando una vuelta por el campo. Ha venido el periódico aquí a Torana. Sí, 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 sí. Lo que pasa es que esta mañana no ha podido ir allí porque se han perdido, pero a raíz de lo han venido. Y sorprendentemente, los pantanos de los pequeños están medio vacíos o casi vacíos, y los pantanos de los grandes están llenos de rebosaje. Sorprendentemente. ¿Será que usted está regando mucho peor que ellos? No saben regar y yo sí saben regar. Claro, claro, claro. Tienen muchísimo más terreno que nosotros. No es triple, 10 veces y 20 veces más que nosotros, y tienen los pantanos llenos. No, que el agua no es para todos, es igual. Y hoy, el presidente del sindicato central a nosotros no nos lo representa. El presidente del sindicato central le ha interesado que nosotros le firmemos el chip ese que ha sacado ahora, que dice el manifiesto del levante. Pero el manifiesto del levante estamos en la situación que estamos, de extrema gravedad, porque usted, señor Lucas, no ha hecho más que palmas. Igual que mi comunidad de regantes, igual que las otras 80. Nada más. ¿Qué organización agraria? ¿Tú te puedes creer que una organización agraria, cuando ve allí pequeños agricultores protestando, se van a alegrar porque está tapándolo con una pancarta? El presidente de la UPA iba tan contento. No. O sea, se ha perdido la noción de saber qué es un sindicato, una organización agraria, a quién representa. Una organización agraria no puede ir con un empresario. Oiga, usted una organización agraria es para representar pequeños y medianos agricultores. La UPA es unión de pequeños agricultores. Que yo sepa, ¿qué pinta usted con el presidente de la ProExpo y con otras asociaciones desagrandes? ¿Qué presenta o qué quiere usted? Ellos tienen otra bandera y lideran otra guerra que no es la nuestra. Te lo pregunto María, ¿qué pretenden ellos? Tú me lo pregunto a mí y te pregunto, ¿qué pretende esa asociación de pequeños agricultores relacionándose con... Pues no lo sé, no lo sé, no lo sé, pero resolver el problema de los pequeños y medianos agricultores no es. Por supuesto que no. O sea, yo cuando veo esta mañana, lo he dicho allí, cuando yo veo a gente supuestamente que nos representa a nosotros, con abrigos largos y trajes de chaqueta, tú no pisas tormos nunca. Y entonces... Y esa era la imagen de esta mañana. Esta era la imagen de esta mañana. Allí había señores, pero con un poder económico, vamos, que no era. Es más, los medios de comunicación, mirá que han intentado ladearnos y nos han sacado porque lo dicen, es que lo de hoy es bochornoso. Es decir, ellos han intentado darnos de lado y hacernos el vacío y lo que han quedado delante de los medios, es fatal. Fatal. Porque éramos 13 personas. Tres agricultores del reguero. Nada más. Entonces, ¿a qué jugáis? ¿Somos tan molestos? Ellos son un círculo cerrado que no pueden... Ellos, yo creo que hasta incluso creen que les podemos mover la silla porque otra cosa no tiene sentido. O sea, se hacen una piña... Bueno. Entonces, te pregunto una cosa. Esa inquietud que tú manifiestas, María, lamentablemente fundada, ¿no? Según tú, ¿no? ¿Qué esperas entonces en el manifiesto de este levante? Donde yo lo todavía comentaba aquí con el presidente de la Comunidad de Regate de Totana, con el señor Felipe Andreo, y él pues tenía ciertas esperanzas en que de llevarse a cabo eso, pues algún problema de la agricultura se solucionaría. Veo que en ti no hay desesperanza. ¿Qué esperas entonces? No, yo estoy desesperanzada. En más, nosotros te voy a decir una cosa. Hemos tomado hoy la decisión de no ir tan suaves como ahora, sino ponerle en los reyes. Ponerle en los reyes. Es decir, explicarle a la gente de Totana, ya no se trata de la gente del reguero, pareto ni la huerta, hay que explicarle a la gente de Totana qué es lo que está pasando en Totana. ¿Qué es lo que está pasando en Totana? Cuando se supone que hay una falta de agua inmensa que se está preparando para hacer parrales inmensos. ¿Quién controla eso, María? Lo controla la comunidad de regantes. La comunidad de regantes. La comunidad de regantes es muy importante y hay que empezar a sacar cosas ya a cara a la gente de ponerle nombres. Es decir, venís con fotos y ponedle nombre y apellido. Mire, esto es lo que está haciendo este. Y este señor ocupa este cargo. Y esto es lo que está haciendo este. Y esto es lo que está haciendo este cargo. Y yo creo que así podremos poner las cartas encima de la mesa. Tú no me puedes decir a mí que la situación es muy mala y a mis compañeros y decirles que es muy mala, que la situación es muy mala. Y venir aquí casi llorando. Y luego en el campo no es lo que se ve. No es lo que se ve. Entonces nosotros hemos decidido, porque esta mañana, claro, la gente... Yo sí estoy acostumbrada a que me hagan el vacío y demás. Pero es verdad que la gente que se ha levantado esta mañana, a las 7 de la mañana, se ha montado a la tuba a las 8. Llega allí. Ni le dice buenos días, ni por allí te pudras. Y parece como si estuviera sobrándote la gente de tu pueblo. Yo te digo una cosa, María. Si ustedes, que son agricultores de la zona, no cuentan con el apoyo, aunque sea solidario, solidario de las autoridades del agua, de la región, de la localidad, pues lo tienen bien chungo prácticamente hablando. No, lo tienen más chungo ellos. Más chungo ellos. Sí. ¿Por qué? Lo tienen más chungo ellos porque nosotros podemos empezar a sacar, como yo digo, a ponerle los reyes y sacar y decir, oye, esto es lo que se está pasando en total ahora mismo. Porque es que están en su casa, no saben lo que está pasando. Lo que me estás diciendo tú, de que vas a sacar, a relucir prácticamente, información que tienes. Información no, cosas que se pueden ver en el campo. Cosas que se pueden ver en el campo. Y que no son todos los blancos que tendrían que ser. Y por qué te arrimas a la comunidad de regantes porque la comunidad de regantes te da fuerza y poder. Y te crees que eres el rey del mundo. Y te crees que estás por encima del bien y del mal. Y entonces, pues bueno, nosotros empezamos a sacar y decir, mira, este parrán es de Flanico. Y que la gente de Totana lo sepa. Muevo a estrenar. Si tenemos sequedad de agua, ¿para qué pones un parrán? ¿Y por qué pones tú otro parrán? ¿Y por qué has levantado tú allí? ¿Por qué has hecho un pantano y lo primero que has hecho ha sido llenarlo? Sin siquiera ponerle la valla. ¿Tanta agua sobra o solamente sobra para vosotros? No, vamos a poner encima la mesa. A ver si entonces nos alegramos tanto. Que a lo mejor nos alegramos entonces menos. Y nos chuleamos menos. El agua tiene que ser un bien común. De todo el mundo. Tú no puedes ir cinco días antes de que se reparta el agua a decirle al pequeño agricultor que ya sabes por qué has tecleado. Por qué has tecleado ahí en el ordenador. Y sabes, porque tienes una información privilegiada. ¿Quién gasta el agua y quién no la gasta? Oye, dámela. No. Pero tú oyes hablar al presidente de la asamblea de la región. Inquietud muchísima. Oyes hablar al consejero de Agricultura. Inquietud muchísima. Oyes hablar a Lucas de Alescrat. Inquietud muchísima. Al presidente de la comunidad de Totana. Inquietud muchísima. Entonces, ¿dónde está la falla, María? Porque la gente manifiesta una inquietud por el sistema de cómo está la agricultura. De este momento y cómo está el agua. Entonces, ¿qué pasa? Que están manifiestamente mintiendo todos. Casi sí. Mira, te voy a decir una cosa, Manuel. Si es verdad que hay tanta inquietud inmune en el agua, ¿por qué Totana no cerró? ¿Por qué esas empresas de Totana se quedaron abiertas? ¿Por qué siguieron trabajando? Mandaron un autobús por empresa. Y te encontrabas una persona de color oscura con la comunidad de regantes. Como si no hubiesen Totanero. Todas esas cosas pasaron el otro día, el día 13. O sea, ¿Totana es inmigrante? No. Totana tiene un porcentaje de inmigrantes grande. Pero Totana no es inmigrante. Totana es española. Tú no veías españoles, tú veías inmigrantes. Las empresas trabajaron todas. ¿Cómo puede trabajar todas las empresas? Pues no le dices que tenemos un déficit de agua estructural y que es malísimo. No lo ha dicho el presidente de la comunidad de regantes aquí. ¿Por qué las empresas siguieron trabajando? ¿Por qué trabajaron todas las empresas? Solamente cerró una porque tenía que arreglar una máquina y hubo que cortar la luz. Y por eso trabajó mediodía, no trabajó. Pero vamos, que era porque tenían que cortar la luz. Pero, ¿qué pasa si tanta sequía hay en el Valle de Guarantí? ¿Por qué las empresas de Totana trabajaron todas las del campo? ¿No parece absurdo? ¿No parece absurdo? A mí me parece absurdo. Si tanto, con los vídeos y todo, porque un agua y es que tenemos un problema, ¿por qué no se derró Totana? ¿Por qué no se derró Totana? Ustedes van a hacer ciertos planteamientos, lo que comentabas ahora, para crear conciencia de la ciudadanía, que sepan qué es lo que está pasando. Me imagino que habrá una respuesta inmediata de la otra parte. ¿Cuál es el segundo paso que van a hacer, María? Nosotros vamos a seguir luchando porque lo tenemos claro. Cada día lo tenemos más claro. Es decir, nosotros sabemos perfectamente que el agua causa temor. Temor y cada día queda menos para los pequeños. No estamos hablando de las grandes empresas que los pantanos están a rebosar. Hoy lo veía un periódico suizo y decía el chico, este es pequeño, este es pequeño, este es pequeño. ¿Cómo los pequeños van al mínimo en su agua de pantano y los grandes, que las explotaciones son más grandes, los tienen a rebosar? ¿Cómo? ¿Cómo crecen parrales y parrales en la zona ilegal? Porque tenemos amistades, porque ya confedación ya pasa de nosotros, porque ya hemos cogido un poder. Bueno. La ministra comentaba, venía a la prensa de la ministra tejerina, de que de alguna manera no entendía por qué en Murcia se pedía el agua cuando la agricultura había crecido, cuando las exportaciones habían crecido, cuando las extensiones agrícolas habían crecido. O sea, no entendía por qué. Pero sí que me da. ¿por qué hay gente reclamando un derecho que tienen? O sea... ¿Pero reclamar un derecho? ¿Quién lo reclama? No, no, ustedes me refiero. ustedes están reclamando un derecho que tienen, pero ella no entiende por qué, porque hay las cifras que le digan a ella. Te voy a decir una cosa. Vamos a ver. Si hace unos años la zona regable y la ilegal era esto, y hoy son dos veces esto, ¿habrá un déficit estructural de agua? Han crecido 60.000 hectáreas. Eso no lo sabe nadie lo que ha crecido. La zona ilegal no lo sabe nadie lo que ha crecido. Eso dan cifras por ahí por encima. No lo sabe nadie. Entonces, si tú tenías esto hace unos años y ahora tienes estas dos zonas, te estará faltando el agua. Pero si estas zonas las pueden pagar, esto se queda así, ¿no? Resalta esto realmente. Claro. ¿Por qué cuando si hay una manifestación llegaron? Íbamos a Murcia, llegamos los pequeños agricultores, llegamos los medianos agricultores, llegaron los emigrantes, llegaron los trabajadores, los compañeros de los emigrantes y los señores llegaron pasado la hora. Esos señores que vienen a pedir agua, o sea, que dicen que ese círculo de agua que está mirando por mí no estaban a primera hora, vienen después. Como grandes señores, tal. Yo, simplemente eso. Ellos tienen el poder del agua y hoy el poder del agua es mucho más fuerte que el poder del petróleo hace 20 años. Una gota de agua es una gota de oro. Y eso él sabe que cuanto más más falta de agua hay, más precio tiene todo. Y más se compra, y más se vende. De hecho, es todo muy... Entonces, tú comentabas, María, estás hablando ahora y de verdad que es lamentable lo que estás comentando porque creo que mucha gente comparte esa inquietud. Entonces, tú sacabas, mostrabas hoy esta esquela y dice, ilustre señora Doña Huerta de Murcia, ¿no? Una esquela en toda regla, de Europa, perdón, ¿ok? Donde ponías como afligidos familiares y afligidos no tienen que ser tan afligidos, ¿no? ¿Ok? A la Esclasa, a Fecoa, a Asaja, a Coa, a Upa, a Proespa, a Fecamur, políticos de turno y todo eso. Realmente, esto es una manifestación de una muerte verdadera, verdadera. Claro, porque cuando, si tú tienes, vamos a ver, si es que las cosas son muy sencillas. Si tú tienes hace unos años esta zona y crías brócolis en invierno y pimiento de bola en verano y al lado coges estas dos que te plantan unos parrales que de la noche a la mañana se implantan en esa zona que ni siquiera son de esa zona, se planta un arbolado, se plantan un montón de cosas que necesitan agua todos los días. A alguien le tiene que faltar ese agua porque si tú has retulado una tierra, si tú has retulado una tierra que era loma, era un cabezo, la has retulado y la has puente o planta, eso nunca ha tenido derecho de riego. Me estoy intuyendo porque me está diciendo María que la huerta murciana está en manos de 10 personas. O de menos. 12 o de menos. O de menos. O de menos. Y el arro de menos. De ahí al monopolio del precio un paso. Un paso. Por eso luego tú crías el brócoli a 30 céntimos y quieren que lo vendas a 5. Una de las cosas que nosotros luchamos y lo que pedimos es más. Nos hemos puesto en contacto con los periódicos de Europa para que nosotros sepan a cómo se vende aquí. Nosotros tenemos que regular. Y tenemos que regular el precio del campo. Me comentaba el otro día tu compañero Tomás que acude contigo a la Tantulia. Oye, está enfermo. Está enfermo. Bueno, que se mejore. Me comentaba que estábamos hablando de los paraguayos los chatos esos. Y él decía que cuando llegó el momento los vendía a 30 céntimos o así el kilo y después lo veía en el supermercado a 3, 4 euros. Decía, bueno, ¿quién se lleva la ganancia de mi trabajo? Eso pasa con el brócoli pasa con toda la... Pasa con todo. Pero es que esos mismos señores que te venden el agua son los que te compran el género. O sea, esos señores marcan tu vida. Marcan tu vida. Porque, ¿qué hacen todos los empresarios en cuanto levantan un poquito la cabeza metiéndose en las comunidades de regantes? Es por algo. Me dices, me dices, María, que hay 10 personas o menos que manejan la agricultura en la región de Murcia, ¿no? Pero si bien es cierto, como leía por ahí en algún momento, que la agricultura le da trabajo en Murcia a 100.000 personas. Si tenemos y tenemos que solamente 10 personas manejan la agricultura, ¿qué pasa con los 99.960 agricultores y trabajadores que están sufriendo esa injusticia? No dicen nada, están de acuerdo, o creen que son ustedes o están equivocados. María. Mira, cuando se tiene mucho dinero puedes cambiar las cosas, puedes cambiar la imagen de las cosas. Yo te tengo que decir una cosa, aquí se habla mucho de trabajo, y se habla mucho de trabajo y de que genera empleo. ¿Qué clase de empleo? Porque yo sé empresas que cotizan dos o tres días al mes que clases trabajadores que trabajan 25 días y le cotizas tres. Eso es crear empleo. O sea, empresas donde tú entras hoy y a los 7 años todavía no les fija, eso es crear empleo. Donde en el mismo, en los 3 meses de verano has firmado 5 contratos, eso es crear empleo. Eso se llama crear empleo. no creo que sea crear empleo. Aquí se ha equivocado mucho y no hemos equivocado mucho y hay mucha gente con mucho rostro. Eso no es crear empleo. Eso es crear riqueza para unos cuantos señores, pero no es crear empleo. Si tú estás en mi empresa 6 años y no eres fija y no has salido en los 6 años de esa empresa, nada más que cuando te das de baja por poderte dar de harta, tú no estás creando empleo, ni me estás favoreciendo a mí como trabajador, simplemente me tienes en nómina. Pero es que encima de esto, si los tienes y trabajan de lunes a sábado y le cotizas tres días, ¿tú estás creando empleo? ¿Estás seguro que estás creando empleo? ¿Estás seguro? Yo creo que no. María, me queda un minuto y medio y te lo dejo para que te dedicas a los televidentes y de alguna manera le hagas una reflexión sobre cómo te sientes hoy por lo que has vivido hoy. No, hoy me siento como muchas veces me he sentido. Sé que lo del agua lo he dicho muchas veces aquí, lo vuelvo a decir, los pequeños y medianos agricultores tenemos que unirnos. Nosotros hicimos el otro día una solicitud de agua, de agua de nivel freático, el sobrante de nivel freático, se lo dijimos a la comunidad de regantes, por supuesto, cosa que se lo han pasado por debajo del forro, porque cuando no te saludan es porque te miran por encima del hombro pero que es un agua que se está tirando al mar, que se está tirando al mar, que nosotros desde nuestra agrupación vamos a luchar con uñas y dientes para que venga Totana, creemos que puede ser el futuro de Totana y que nosotros no vamos a dejar de luchar porque Totana tenga vida, que nos pueden criticar, vale, que no nos quieren bien, eso es porque vamos en la mediración. ¿te ha respondido a esa petición que la hicieron ustedes? No. ¿Cuándo la hiciste, María? La hicimos el viernes porque sabemos que hay otras comunidades que las quieren pedir ¿cuándo estimas que te tienen que responder a esa petición? Hombre, esta mañana hubiera sido un momento idóneo para haber dicho oye María, que me dijeron lo del agua que tal, que lo he leído y que bueno, pues vamos a verlo, no, su prepotencia está por encima del bien y del mar pero eso se acaba, sé yo que se acaba. María, muchísimas gracias, muchísima suerte realmente porque todo el mundo, creo que todo el mundo quisiera que la situación, el problema agrícola en la región se solucionara satisfactoriamente para todos porque creo que todo el mundo tiene que vivir y los pequeños agricultores también, también. Muchísimas gracias. A ti siempre. Queridos amigos, espero que hayan reflexionado, lo comentado por María Costa Cifuentes, la Presidenta de las Mujeres Rurales del Reiguero y bueno, pues estén pendientes de lo que está sucediendo en estos días con el agua que creo que como lo comento siempre que termina una tertulia de estas características es un problema que tarde o temprano nos alcanzará a todos. Buenas tardes y muchas gracias.